¡Uy! Mira, allá está el gordito, ve, voy a ir allá que me cuente unos chistes, ve, eres buenísimo para los chistes, voy a ir a que me cuente unos, ve, sí, es que mira, ve, ahí está, ve, vamos allá. ¡Ey, gordito! ¡Ey, gordito 504! Tírase un chiste que hace tiempo no nos cuenta uno, tírase uno. Mira, la verdad que no tengo ahorita para contar chistes porque todavía estoy asustado, estoy asustado todavía. ¿Y eso por qué? Cuente. No, fregué, sí, fui a consulta con el doctor porque ya no hallaba qué hacer y entonces solo me dio tres meses de vida. Pero no tenía dinero para pagarle la consulta, entonces me dio tres meses más. ¿Y cómo está eso? Ah, no, pues le agradezco mucho al doctor porque me volvió a hacer caminar. Mira. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tuve que vender el carro para poderle pagar. ¿Y cómo está eso? ¿Qué chiste te da vos? ¿Cómo está eso? No, gordito, no se vaya, espérese, hombre, cuéntame un chiste, de verdad, uno de los buenos. ¿Cómo que lo que quieres que te esté contando chistes? Te digo que ando asustado más bien, pues, con lo que me pasó. No, pero échese uno, pues. Mira, lo que me recuerdo ahorita es esto. Es esto, que hay una moraleja. Mira, hay una moraleja. Mira de que un pájaro comenzó a construir un nido. Y entonces, una cucaracha lo miraba de que el pájaro todos los días estaba jalando material para hacer el nido. Y la cucaracha burlándose del pájaro. Era tiempo de verano y el pájaro estaba construyendo aquel nido. Pues allá lo terminó el nido del pájaro y la cucaracha solo pasaba riéndose del pájaro. Bueno, llegó el invierno y se vinieron las lluvias. Y entonces el pájaro se metió al nido. Ahí estaba pasando el invierno. Y la cucaracha se mojó. Toda mojadita subió a pedirle al pájaro que le diera dónde pasar el invierno. Y el pájaro se acordó de que ella siempre se había estado riendo de él. Entonces al pájaro se le endureció el corazón. No, se puso tieso el pájaro, se puso duro. Y no le permitió a la cucaracha entonces pasar ahí el invierno. Bueno, la cucaracha tuvo que seguir mojada. ¿Sabe cuál es la moraleja? ¿Cuál moraleja? Que entre más mojada estaba la cucaracha, más duro se ponía el pájaro. Sí, más se le endureció el corazón. ¿Qué? Pero... Tengan cuidado, ¿verdad? Está bueno, pues. ¡Ey! Pero hombre gordito, no se vaya. Espérese. Le voy a invitar al fresco, ¿ves? Ah, bueno. Así ya estamos hablando. Porque vos no me estás pidiendo que te cuente chistes. Y vos sabes cómo está la vaina. Que ahora, ahora todo mundo, que si le contás un chiste o que si lo entrevistás tienes que pagarle. Entonces, papá, si quiere chiste yo le cuento. Pero mire, mire, suélteme la tusa. Ya le dije, le voy a invitar un fresco, ¿ves? Un fresco, ¿ves? No, vení, lo he visto en los comentarios que ahí dicen que con un fresco uno engaña a la gente. Que con un plato de comida que uno le engaña a la gente. Entonces, vos también me quieres estafar, de seguro. ¿Sí? Fíjate que... Yo... Yo pues así soy gordito, ¿va? Y por eso soy el gordito 504. Ah, pero unos cabrones ahí dicen de que... De que es que estoy gordo y se morgue. Porque entrevisto a la gente y que le engaño. ¿Qué te parece? Pero bueno. Algo breve, algo breve. Porque yo miro que vos no te soltas ahí. No te pones boby, no te pones vivo. Mira, te voy a decir algo. ¿Qué le dijo un fideo a otro fideo? No sé, ¿qué le dijo? Mi cuerpo quiere salsa. Ya, 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 ya está chingando. Ya, ya, ya. Cuidando, cuidando. No. No, pero no se vaya, hombre. Venga para acá. Es que estás muy buena. Huele a bosque, papá. Y eso, yo no siento olor a árboles. A vos, que te... Que te querés cagar, ya. Este gordito a veces se pasa, pero tan bueno su chiste. Ahí le hago, le invito al fresco. Vamos a la pulpería, acá. Ey, una cosa. ¿Quieres que le diga algo? ¿Quién quiere que se lo pague? Yo le digo quién se lo paga. Vos, porque Dios no va a venir a la tierra. No, este gordito bueno, se la sabe toda. Bueno, vamos a la pulpería, pues. No, no, no. No, no. No.